Música Oma gente co el día de un querido y allí Apoí, cuevo, suspiro, un deje, güey, allí, despedir Y hay pajama, hay botumía, en la lluvia, molestado Y a jamás otro lado, ese destino está a seguir Y a jamás otro lado, ese destino está a seguir Y a jamás otro lado, ese corazón me he guardado Mi deseo más de lado, hay botán, tende feliz Si yo papá, no hay botumía, en la lluvia del pasado Ahora es hermano Aro, si era seba, se año mi Ahora es hermano Aro, si era seba, se año mi Música Y por la venta allí, a petarán o a su frío Ya hay mema decidido, si esa nacerá y fui Si a je popes, se yo voy, me mora y jua, ya Si co hagan al despreciado, ya hoy te mande je, güey Si co hagan al despreciado, ya hoy te mande je, güey Música 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 Música